Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un fuerte accidente vial se registró ayer en una de la tarde en la 27 calle del segundo anillo periférico. El conductor de un vehículo pick-up color gris impactó de frente contra un vehículo de una empresa de seguridad dejando fuertes daños materiales. En la paila de un vehículo pick-up color rojo murió un hombre en el momento que era trasladado a un centro asistencial. Los familiares lo trasladaron directamente a la morgue del Ministerio Público donde se hizo el respectivo levantamiento. Según autoridades sufrió un accidente vial producto de fuertes golpes que sufrió en el cuerpo. Todavía no porque los familiares están dentro del carro junto con los miembros de la policía que se encargaron de custodiar el cuerpo hasta aquí a las instalaciones de medicina forense. Ya lo llevaban al hospital pero estaba sin signo. Así es, se constató de que ya no tenía signos entonces se vinieron de un solo para la morgue judicial. Anoche los trasladamos a la colonia Asentamientos Humanos, muy cerca del sector de la Montañita en la colonia Rivera Hernández. Sujetos armados ingresaron a una vivienda, el cual dispararon contra la humanidad de un hombre quitándole la vida de manera inmediata. Según manifestaron autoridades policiales, el oxiso tenía media hora de haber ingresado a la vivienda cuando sufrió el ataque. Según sus familiares, él elaboraba en una empresa que se dedica a la fabricación de rótulos y no sabían por qué le habían quitado la vida. La autoridad de medicina forense identificaron al joven que quedó tendido en la cama de la habitación, como Wilfredo Madrid Rivera, de 36 años de edad. Una persona que fue herida de arma de fuego ingresó a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas en el interior de una ambulancia del 911 custodiado por una patrulla de la Policía Nacional Preventiva. Según información por parte de las autoridades policiales, sujetos armados llegaron a un puesto de venta de fruta, propiedad del afectado en el sector de Dos Caminos. Vecinos auxiliaron y lo trasladaron a un vehículo particular a un centro asistencial en el municipio de Vía Nueva Cortés. Pero, minuto más tarde, este fue referido a la ciudad de San Pedro Sula y fue identificado como Miguel Ángel Meléndez, de 48 años de edad. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castrón. ¡Gracias!